Ya no me cantes cigarra, que cabe tu son sonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando canto, ruego tanto paz como el té, marinero, marinero. Esa es la que sabe, por qué distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que es color de mis mentores, ahí la es. Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la la Ay la la Mito al dolar que llevaba el pecho unido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un ángel, viejo falta en mi guitarra, canto de crece guapando, porque la vida se acaba y que el amor es cantando como huele los cigarros. Ay, la, la, la. 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 Ay, 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 la, la.